Hola, les quiero invitar a unirse al canal de YouTube. En este canal, encontrarán videos que los ayudará con información fresca y valiosa. Así que si quieren aprender algo nuevo y ser parte de una comunidad de personas que buscan el crecimiento y el éxito, únanse ahora al canal. Los esperamos. Hoy hablaremos sobre el agua, los mares y los océanos, los fenómenos atmosféricos, las nubes, el clima, los tipos de clima, los paisajes climáticos, los movimientos orogénicos, los temblores y los maremotos. Comencemos. El agua. A ciencia cierta, no se sabe dónde, ni cómo se originó el agua en el planeta. Se cree que llegó transportada por un cometa formado por vapores de agua. En el año 2001, científicos encontraron agua en el cometa linear, cuyo centro contenía cerca de 3.300.000 toneladas. Así, la teoría podría ser la verdadera. Podemos encontrar el agua en la tierra en las tres formas de la materia. Sólida, líquida y gaseosa. En estado sólido o hielo se encuentra en superficies de agua en invierno, en forma de nieve, granizo y escarcha, en las nubes, como cristales de hielo, en los casquetes polares y los glaciares. En estado líquido, en las nubes formadas por gotas de agua, en el rocío de la vegetación, en los pantanos, lagos, ríos, mares y océanos, que cubren las tres cuartas partes de la superficie terrestre. En estado gaseoso o vapor de agua. En forma de niebla, vapor y nubes. Gracias a la variedad de estados del agua, se origina el ciclo hidrológico o ciclo del agua. El agua se encuentra en los ríos, los lagos, los mares, océanos, el subsuelo y parte de ella es absorbida por las plantas. Este ciclo consta de cuatro etapas. 1. Etapa de precipitación. Se inicia cuando el agua en vapor se eleva, se enfría y se condensa en las nubes produciendo las lluvias, las nevadas y las granizadas, e iniciando el ciclo hidrológico. 2. Etapa de almacenamiento. El agua precipitada se deposita en los cauces de los ríos, las lagunas y los mares, en los nevados y glaciares. Otra parte es absorbida por las plantas y los animales, y otra se filtra en el suelo. 3. Etapa de escorrentía. El agua fluye por los arroyos y los ríos hacia el mar, y genera la escorrentía superficial. Una parte del agua subterránea crea grandes depósitos y otra parte se filtra a los océanos. 4. Etapa de evaporación. El agua de los océanos y de la tierra se evapora. El resultado de la respiración de los seres vivos también crea vapor de agua que llega a la atmósfera en forma de gas. Ese gas crea las nubes y da inicio a otro ciclo hidrológico. Sabías que para obtener agua limpia constantemente, se debe conservar en buen estado la naturaleza y su suelo. El agua transporta el material por donde viaja. Si el suelo tiene veneno, el agua también. 5. Las aguas subterráneas. Una gran parte del agua de nuestro planeta se encuentra bajo tierra. Otra penetra el suelo, en medio de las capas subterráneas. Baja hasta encontrar roca sólida y comienza a almacenarse, mientras busca grietas y desniveles para seguir su camino. La capa superior al depósito de agua se llama manto acuífero y el nivel de agua en el manto acuífero se denomina nivel freático. En época de invierno o cuando la humedad del suelo aumenta, el nivel freático sube y puede hacer brotar un manantial o, inclusive, originar un río. Los ríos. Los ríos son corrientes de agua que se deslizan por la superficie de la tierra, desde un lugar alto a otro más bajo, terminando en el mar, un lago o en otro río. Generalmente mantienen su cauce que puede variar cuando el volumen aumenta, inundando sus alrededores. Un río puede tener su origen en una grieta por donde sale agua subterránea. Puede iniciarse en el desagüe de una laguna. O puede nacer en las partes altas de las montañas, donde un hilo de agua recibe otras de una cuenca alimentada de nieve, granizo, lluvia o de una zona pantanosa. Los ríos actúan en la formación del paisaje. A su paso, el agua erosiona el suelo, abre canales profundos y transporta los sedimentos hasta las zonas amplias donde crea valles. Traza grandes curvas o meandros y varía la topografía constantemente. O deposita sus partículas en la desembocadura en el mar, forma deltas que avanzan hacia el mar de forma cenagosa. En Arizona, Estados Unidos, el río Colorado ha erosionado la tierra durante más de 6 millones de años. Origen del Gran Cañón del Colorado. Este, en algunos lugares, tiene más de un kilómetro de profundidad y casi 30 de ancho. El río Nilo de Egipto desemboca en el mar Mediterráneo a través de un gran delta. Los lagos. Son masas extensas de agua, dulce o salada, depositada en tierra firme. Se originan al represarse el agua de un río, de aguas subterráneas que brotan, del derrame de una zona de hielo, por la interrupción de un curso de agua, derrumbes o acciones volcánicas. El agua estancada de un lago, al no recibir agua, termina siendo un lago salado, como el Mar Muerto, un gran lago de aguas seis veces más salobres que las de los océanos. Los lagos se catalogan como, lagos de barrera. Tienen origen en la acumulación de hielo o la deposición de aluviones o lava volcánica que interrumpe el paso del agua. Lagos glaciares. Los glaciares excavan amplias cuencas, pulen el lecho de roca y redistribuyen los materiales arrancados, y construyen el lago. Lagos de cráter. Ocupan el cráter de un volcán dormido o extinto. Aquí te mostramos el río Amazonas como se abre paso por entre la exuberante vegetación tropical de América del Sur y recoge aguas de sus afluentes. Su recorrido de 6.275 kilómetros lo hace el segundo más largo, después del Nilo. El agua se acumula debajo de la superficie terrestre y forma depósitos subterráneos. Estos abastecen pozos y manantiales, y mantienen algunos arroyos durante las sequías. Los mares y los océanos. De la superficie terrestre, tres cuartas partes están cubiertas por agua salada. La ciencia de la oceanografía estudia los océanos, los procesos físicos, químicos y biológicos que mantienen su estructura y su movimiento. Estudia el lecho marino, los litorales, la relación del océano con la atmósfera, la flora y la fauna marinas. Los océanos se unen hacia el hemisferio sur a través del océano glacial Antártico. Este se conecta con el océano Atlántico, el Pacífico y el Índico. Al norte, el océano Ártico se une al Atlántico y al Pacífico. Aunque parecen sinónimos los términos de océano y mar, geográficamente, el mar hace referencia a masas de agua más pequeñas que las de los océanos. Así pues, los mares son porciones de agua localizadas en áreas semicerradas próximas a las costas de los continentes. Entre ellos se encuentran, el mar Báltico, el Mediterráneo y el Caribe, brazos de los grandes océanos. La profundidad media de los océanos es de 200 a 4.000 metros. Los 200 metros se encuentran hacia las zonas costeras donde el fondo presenta pendientes suaves y, a veces, sobresale del nivel del mar y forma las costas continentales y las islas. Estas zonas son ricas para la pesca y la extracción de petróleo y gas. El fondo del océano tiene muchos accidentes geográficos, iguales a los de un continente. Montañas, cordilleras, volcanes, llanuras, fosas de hasta los 11 kilómetros de profundidad, como sucede en el Pacífico, en la fosa de las Marianas. La cadena montañosa, llamada dorsal, más grande es la dorsal media atlántica, cuya longitud llega a 30.900 kilómetros, su extensión cubre desde el Océano Ártico hasta el Antártico. El agua marina se mantiene en movimiento, lo que constituye las mareas. Las corrientes recorren los océanos y hacen variar la temperatura y la salinidad del agua. Hay corrientes superficiales y profundas. Las superficiales suceden hasta los 100 metros y tienen origen en las corrientes de aire superficiales. También son influidas por el movimiento de rotación de la Tierra hacia el oriente. La mayor parte del agua oceánica está involucrada con las corrientes profundas originadas por los cambios de densidad y por la gravedad. La temperatura del agua en el océano abierto va desde los 30 grados Celsius, en las áreas cercanas a la zona del Ecuador, y baja hasta 2 grados Celsius bajo cero en las áreas de las altas latitudes, en las zonas heladas. La salinidad del agua no es constante. Es baja en las zonas polares, pero hacia los 25 grados de latitud, en zonas tropicales, la salinidad es alta debido a la evaporación y a la precipitación, resultado de las tormentas tropicales originadas en las junglas y en los bosques tropicales. A continuación te mostramos una imagen de las corrientes de la superficie de los océanos. Se reconocen dos tipos de corrientes marinas, las cálidas y las frías. Son producidas por el movimiento giratorio de la Tierra y por los vientos predominantes. Estas corrientes son de menos de 100 metros de profundidad. Cómete esta píldora y no olvides que la vida en el planeta es posible, gracias a la gran cantidad de agua. El movimiento del agua de los océanos produce los cambios de temperatura, de presión y de salinidad, y da cabida a un gran número de hábitats y de especies. Los fenómenos atmosféricos. Los fenómenos que intervienen en el tiempo atmosférico y tienen origen en la radiación emanada del Sol son la radiación, la presión atmosférica y la humedad. A su vez, estos originan los vientos, las lluvias y la evaporación, entre otros. Los más importantes son. La radiación solar. Es la energía proveniente del Sol y recibida por la Tierra. Por la acción de la atmósfera, solo una parte llega a la corteza terrestre, manteniendo la temperatura del planeta. Una parte de esa radiación es reflejada, evitando el sobrecalentamiento. La presión atmosférica. La atmósfera es una masa de gas muy pesada y ejerce mucha presión sobre nosotros. Esa presión de aire se llama presión atmosférica. A nivel del mar, soportamos mayor presión que en una montaña. La podemos soportar gracias al aire de nuestros pulmones y de nuestra sangre. La humedad. El aire de la atmósfera se encuentra compuesto por cantidades variables de agua proveniente de la evaporación del suelo, por la temperatura producida por el sol, y del aire mismo. Por eso hay zonas húmedas y zonas secas. El viento. El calor de la atmósfera produce movimientos de masas de gas y corrientes de aire. A estas se deben las nubes, las lluvias y los fenómenos atmosféricos. El huracán. Es una tormenta con vientos que viajan a gran velocidad y en forma espiral sobre un centro llamado ojo del huracán. En el hemisferio norte del planeta el viento del huracán viaja en contra de las manecillas del reloj, y al contrario en el hemisferio sur. El poder destructivo del huracán aumenta enormemente cuando toca zonas costeras y se carga de agua. El nombre de huracán tiene origen en el dios de las tormentas de los indios mayas y caribes. En las Filipinas recibe el nombre de ciclón, al oeste del pacífico, tifón, y en Australia, Wiley Wiley. El rayo y el trueno. Los rayos son descargas de electricidad producidas por las diferencias eléctricas entre las nubes y la tierra. El rayo produce una onda sonora llamada trueno y un efecto visual denominado relámpago. El relámpago se ve a simple vista y se forma por largas bandas de luz onduladas y ramificadas. La descarga se genera en las nubes de lluvia. El agua contenida en ellas, al congelarse, toma carga positiva, mientras el agua líquida permanece con carga negativa. Estas diferencias eléctricas crean polaridad en la nube y terminan produciendo descargas eléctricas hacia la tierra y hacia otras nubes. Los huracanes son los fenómenos naturales con más poder destructivo en el planeta. Las nubes. El vapor de agua de los ríos, los mares y los océanos se encuentra en la atmósfera, se une y forma pequeños cristales y diminutas gotas. Este conjunto conforma las nubes, visibles a simple vista. Se clasifican según su altitud en altas, medias, bajas y de desarrollo vertical. A la vez, por sus características particulares se dividen en más de 100 familias. Las más importantes son. Nubes altas. Cirros. Son nubes formadas por cristales de hielo. Parecen una pluma o una pincelada y se disponen en forma de bandas. Cirro, del latín cirrus. Rizo de cabello. Cirroestratos. Parecen un velo delgado. En las noches de luna, ésta se ve con un halo alrededor. Cirrocúmulos. Son nubes con forma de globos con fibras y mechones a la vez. Se ordenan en filas. Nubes medias altoestratos. Nubes en forma de velo de color blanco o gris. Son poco traslúcidas. El sol o la luna se ven a través de ellas con dificultad. Altocúmulos. Son nubes con forma de algodón, más grandes que las cirrocúmulos. La luz de la luna o del sol produce a través de ellas un halo menor. Nubes bajas. Estratos. Son de forma larga y delgada y se encuentran más cercanas al suelo. Estrato, del latín strates, significa lámina o capa. Nimbos. Son nubes portadoras de lluvia, nieve o granizo. Nimbo, del latín nimbus, significa lluvia. Estratocúmulos. Son grises y forman grandes rollos con sombras en el interior. Nimbostratos. Nubes en capas portadoras de lluvia o nieve. Son densas y sin una forma específica. Nubes de desarrollo vertical. Cúmulos. Tienen forma de cúpulas y la apariencia del algodón. Se forman después del mediodía por las corrientes verticales producidas por el calor solar. La parte superior tiene forma de coliflor y la inferior es plana. Cúmulo nimbos. Nubes pesadas de color oscuro. Producen tormentas y aguaceros. La niebla es originada por nubes estratos situadas sobre la superficie terrestre. Cuando el vapor de agua caliente se condensa al contacto con el suelo u objetos a temperaturas bajas, se produce el rocío. Si la temperatura es menor que la de congelación, se forma escarcha. Las partículas de agua de las nubes cúmulo nimbo forman los granizos. Estos crecen por las colisiones sucesivas de dichas partículas se hacen muy pesadas para ser sostenidas por las corrientes de aire y caen. El clima. Del griego clima, hace referencia a la inclinación del sol. El clima es el efecto producido por los rayos solares sobre la Tierra. Ese efecto sucede a largo plazo e interviene en la temperatura y en las precipitaciones de cada zona. Sus condiciones varían de acuerdo con su localización, latitud y altitud, la presión atmosférica, la temperatura, la humedad, los vientos, la nubosidad, las precipitaciones y la cercanía al mar, entre otros. Aquí te dejamos una imagen de la división climática de la Tierra según Parménides. Del clima depende la vida, porque hace variar la agricultura, la vegetación y la fauna típicas de las zonas, y hasta las costumbres del hombre y su salud. Originalmente, el filósofo griego Parménides dividió los climas de la Tierra por latitudes, de norte a sur. Círculo polar ártico, trópico de cáncer, zona tórrida, trópico de capricornio y círculo polar antártico. Pero teniendo en cuenta el resultado de la combinación entre posición ante el sol, temperatura, precipitaciones, corrientes de agua y de aire, altura, y la proximidad a los océanos, esas zonas no obedecen exactamente a las latitudes del planeta. Se diferencian tres grandes zonas climáticas. Las zonas climáticas. Zonas cálidas. Se encuentran principalmente en la zona tórrida, entre los trópicos de cáncer y de capricornio. Zonas templadas. Se encuentran entre los círculos polares y los trópicos. Zonas frías. Se encuentran en los círculos polares y en las altas montañas. De la variedad climática depende la diversidad de la flora y de la fauna del planeta. Los tipos de clima. De las tres zonas climáticas, se pueden extractar cinco tipos de clima. Clima ecuatorial. Comprende la franja del Ecuador. Su temperatura y humedad promedio se mantienen todo el año. Clima tropical. Como su nombre lo indica, pertenece a la zona del trópico. Se encuentra desde el Ecuador hasta los trópicos. Mantiene una temperatura promedio anual elevada, mayor que la ecuatorial, pero varía según se acerca a las zonas costeras. En términos generales, la humedad es alta, más que la del Ecuador, y presenta dos estaciones. Una seca y otra lluviosa. Clima templado. Pertenece a las latitudes medias donde se distinguen cuatro estaciones. A esta clasificación pertenecen varios tipos de subclimas. El Mediterráneo, en las costas del mar Mediterráneo, en Sudáfrica, Australia, California y en las costas centrales de Chile. En estas regiones los veranos son calurosos y secos. El subclima oceánico o Atlántico pertenece a zonas de latitudes medias de la Tierra con influjo de los océanos. Su temperatura es suave, con lluvias todo el año. El subclima continental pertenece a las zonas del interior de los continentes. Sus inviernos son muy fríos y los veranos muy calurosos. Clima polar. Es propio de las zonas donde la temperatura promedio anual es cercana a los 0 grados Celsius. Sus precipitaciones son en forma de nieve y el suelo permanece helado. Clima desértico. Se presenta en zonas junto a los trópicos, con temperaturas muy altas durante el día y muy frías en la noche. En estas zonas el ambiente es árido y seco, adverso para la vida animal y vegetal. Casi no hay precipitaciones en el año. La medición del clima se hace con termómetros, pluviómetros y barómetros. De la medición diaria y de su análisis se saca un promedio climático. Útil en la investigación climática y geológica. Las precipitaciones y el clima. Cuando las pequeñas gotas de agua de las nubes se unen y alcanzan cierto tamaño, no pueden sostenerse en la atmósfera y ocurre la precipitación líquida. Si al unirse las gotas, se congelan, se produce el granizo. Y la nieve se forma al precipitarse los cristales de hielo antes que el agua se condense y se desprenda de las nubes. La precipitación juega un importante papel en la determinación del clima, porque de ella depende la humedad de una zona, y varía de acuerdo con las regiones. Si reciben pocas precipitaciones, se consideran desiertos, y si reciben alta cantidad, son ecuatoriales o tropicales. La precipitación de lluvia surte las cuencas y los canales de irrigación. El desierto de Atacama, en Chile, es el más árido del mundo. El promedio anual de precipitación es inferior a los 5 milímetros. Los paisajes climáticos. La suma de factores, zonas climáticas, precipitaciones y cambios de clima en la zona, origina comunidades de animales, de vegetales y de microorganismos característicos llamadas biomas. Los biomas son los paisajes climáticos, y se encuentran divididos así. Polar y tundra, son las áreas alrededor de los polos y en las zonas de alta montaña. Áreas frías en extremo y cubiertas de hielo. La vegetación de este clima se compone de plantas herbáceas, musgos y líquenes. Montañoso, partes altas en donde ventea y hace frío, y es difícil la sobrevivencia de la vegetación. Los árboles y plantas crecen hacia las laderas bajas de las montañas. Nivel denominado línea arbórea. Los picos de las montañas frecuentemente están cubiertos de nieve. Bosque boreal o taiga, que significa selva fría. Está constituido por coníferas, plantas de hojas perennes. Estos bosques cruzan Rusia, Escandinavia y el norte de Canadá. Contienen árboles adaptados a largos inviernos, muy fríos y nevados. Bosque templado, se encuentra en zonas donde no hace mucho frío ni calor en el año. Está cubierto por coníferas y árboles de hoja caduca. Bosque mediterráneo y subtropical, son zonas de veranos cálidos y secos, e inviernos húmedos y fríos, por ejemplo, las del mar Mediterráneo o California, en Estados Unidos, donde crecen plantas, como los olivos, adaptadas a largas temporadas de sequía. Bosque lluvioso o pluvisilva tropical. Zona con formación boscosa caracterizada por la exuberante vegetación y por temperaturas y precipitaciones altas durante todo el año. Tienen gran diversidad de árboles, más de 50 mil variedades, y millones de especies de plantas y animales. Sabana tropical. Es una pradera tropical poblada de forma dispersa por arbustos y árboles. Esas grandes extensiones están dominadas por plantas de la familia de las gramíneas, resistentes a largas temporadas secas. Desierto, región árida de precipitación baja. La evaporación excede a la precipitación a causa de una temperatura media alta. La vegetación es limitada o nula. Inclusive es baja la ocupación del ser humano. Debido a la falta de humedad en el suelo y en la atmósfera, los rayos del sol inciden con fuerza. Durante el día la temperatura llega a ser muy alta y en la noche, el desierto pierde el calor del suelo y las temperaturas descienden hasta el punto de congelación. En el desierto del Sahara, por la escasez de lluvias, la vegetación es casi inexistente. Los movimientos orogénicos. La orogénesis es la suma de procesos geológicos que suceden en la corteza terrestre, hacia los bordes de las placas tectónicas, y son el origen de las montañas y las cordilleras. Los movimientos orogénicos suceden de manera lenta y horizontal y se pueden dar de dos tipos, de subducción y de choque. La subducción es el proceso mediante el cual la corteza oceánica se arrastra y se hunde bajo la corteza continental, mientras se introduce en el manto y se funde. Ese manto fundido produce las erupciones de magma y crea cadenas de islas volcánicas, como las Filipinas. El choque es el movimiento de colisión entre dos bloques de la corteza continental, origen de cordilleras con un alto nivel de movimientos sísmicos y baja actividad volcánica. La falla de San Andrés. Es la frontera entre las placas tectónicas de Norteamérica y del Pacífico, que recorre unos mil kilómetros del estado de California. En esta larga zona se desliza una placa sobre otra siendo de esta, una zona de alta cantidad de movimientos sísmicos. Los temblores. La gran actividad interna de la Tierra, desde su núcleo hasta su corteza, produce continuos movimientos de trepidación. Esos movimientos son, en su mayoría, imperceptibles, solo los detectan maquinarias muy complejas y sensibles llamadas sismógrafos. Se ha desarrollado toda una ciencia de la investigación de los movimientos terrestres, la sismología. Dependiendo del movimiento vibratorio, puede ser catalogado en movimiento vibratorio vertical y movimiento vibratorio horizontal. La intensidad de un movimiento telúrico se puede medir. El sismólogo estadounidense Charles Francis Richter, en 1935, desarrolló un sistema para establecer la intensidad de los sismos. Los sismos se miden con unos aparatos llamados sismógrafos, que marcan una línea en un tambor de papel. La línea es recta mientras su base esté quieta, al moverse, por la acción de un temblor, la aguja se mueve, deja una serie de saltos escritos en el papel y describe la magnitud del movimiento. La sismología cataloga los movimientos según su intensidad. Así, micro sismos. Son imperceptibles por el hombre. Los detectan los sismógrafos. Macro sismos. Causan daños en construcciones y el hombre los puede sentir. Se les conoce como temblores de tierra. Megasismos. Son movimientos violentos. Destruyen grandes áreas, edificios y ciudades. Se les conoce como terremoto. La erupción de un volcán es el resultado del movimiento interno de la tierra. Este movimiento produce originalmente el aumento de la presión bajo la corteza terrestre y el magma trata de salir. Este proceso sucede mientras tiembla. La escala de Richter asigna un número de acuerdo con la intensidad del temblor, de cero, sin movimiento, a diez, terremoto. Los maremotos. Cuando el movimiento de tierra sucede en el fondo del mar o hacia las costas, se puede sentir en las embarcaciones. Pero otras veces el movimiento ondulatorio crea unas grandes olas que viajan a gran velocidad, chocan contra la costa y pueden producir grandes desastres. Las olas con ese poder destructivo se llaman tsunamis o maremotos. Un maremoto puede alcanzar gran velocidad y recorrer muchos kilómetros en alta mar, donde la ola puede medir tan solo un metro de altura, pero al llegar a la costa puede convertirse en una gran masa destructora de agua de más de 20 metros. Son más comunes los maremotos en la costa pacífica por su gran actividad sísmica. Y con esto llegamos al final del video. Espero que hayas disfrutado tanto como yo al hacerlo. Si te ha gustado, no dudes en darle un like y suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis próximos videos. Y ahora, me despido de ti con un fuerte abrazo virtual y te deseo un gran día. Nos vemos en el próximo video.